Pacciones diferentes ¿Qué? ¿Ya se perdió el duelo? Si, ya fue Vuelo por acá de nuevo Ese güey ya se nos fue Ahorita va a revivir y va a ser alguno Momoba Porraso 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 Hijo de la chingada si me sacaste No mames Esa facultad no está lista No está lista Esa facultad no está lista No está lista No está lista Está demasiado lejos Ah no mames No está lista No está lista No está lista No está lista Ahí va Ahí va Ah no mames Así serás bueno culero Está lista A un segundo de que se tira acá en En sigilo güey hace su mamada ¿Qué? ¿Cómo se desaparecen? Ah se desconectan no? ¿Quién sabe güey? Yo creo que... Ya dejó de... De... Pelear ¿Desapareció? Echa a bufos güey Echa a bufos De pesitanque y gel Para desarmaciada nieve por hoy No, yo creo que ya se han calmado los ánimos